No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender, lo que es amor y enloquecer Tus huesos que queman, tus labios embriados, y que torturan mi razón Estás clavado al mí, te siento en el latir, abrazador de mis cielos Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí Con miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué? ¿Por qué me haber desalibrado? Si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento Porque en la sangre de yo, en cada instante, me brille amante ¿Por qué me haber desalibrado? ¿Por qué me haber desalibrado? Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué no he de verte? ¿Por qué me haber desalibrado? Porque en la sangre de yo, en cada instante, me brille amante Te quiero tus labios besar Te quiero siempre así estás Lavado en mí como un puñal en la carne Y ardiente y pasionante Llando de ansiedad quiero en tus brazos morir Gracias